Mi vida va bailando una cueca, si se caramba Mi vida va bailando una cueca, si se caramba Mi vida sos aquí, sos aquí, sos aquí, sos tan coqueta Mi vida va naciendo quien lo quiera, si se caramba Mi vida vive aquí, vive aquí yo recachado Si se caramba, mi cara, mi vida muy re bonita Cuando tomo sus manos siento cositas, si se caramba Si se caramba, mi cara muy re bonita, si se caramba Siento cosita en ti, mi vida yo le diría Si se caramba, si se caramba, mi cara muy re bonita Mi vida me ha conquistado